Hola Soledad Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso yo hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es su lugar Hola Soledad Esta noche te esperaba Yo que no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso yo hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola Soledad 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 Hola Soledad